El día de hoy haremos el análisis general de la empresa Unilever. Para eso, empecemos con la información básica. Unilever tiene como objeto social la fabricación, procesamiento, importación y distribución de productos de consumo de diferentes categorías, como el cuidado del hogar, cuidado personal y alimentos. El mercado objetivo de esta empresa es muy amplio, ya que los consumidores son personas de todas las edades y todos los géneros. Esto se debe a que los productos son de consumo frecuente y familiar. La empresa afirma que 3.4 billones de personas consumen sus productos cada día. Por el lado de la cobertura geográfica, la empresa tiene presencia en más de 190 países del mundo, en el Pacífico Asiático, en África, en América, en Europa y en Medio Oeste. El portafolio de productos y servicios también es muy amplio, ya que cuenta con más de 400 marcas, entre las cuales podemos reconocer algunas como Dove, Rexona, Axe o Hellman's. La producción de estos productos se divide en cinco categorías. Estas son belleza y bienestar, cuidado personal, cuidado del hogar, nutrición y heladería. Por último, los principales directivos y accionistas son el CEO Alan Hope, el director financiero Graham Pitecki, la directora comercial Connie Brands y además cabe resaltar al presidente de la Junta Directiva Nils Andersen. Los principales accionistas son Wellington Management Group, BlackRock y Bank of America Corporation. A continuación, seguiremos con el análisis del contexto. Primero abordaremos los factores políticos legales de Unilever con respecto al país en el que se encuentra su sede principal, el cual es Inglaterra. A través de este análisis podremos entender las leyes que lo afectan, la carga impositiva que hay en el país, los niveles de corrupción y la estabilidad democrática del gobierno. Empezando por su marco legal, es importante destacar que en 2020 Unilever unificó la estructura legal de su grupo bajo una sola empresa matriz, la cual es Unilever PLC, creando una empresa más simple, con mayor flexibilidad estratégica y mejor posicionada para el éxito futuro. Con este cambio, Unilever proporciona una mayor flexibilidad estratégica para evolucionar la cartera de finanzas, moderniza la compleja cultura legal que se estableció hace 90 años, simplifica la estructura de capital, con una capitalización del mercado y reserva distribuible para dividendos y recompra de acciones, fortalece aún más el gobierno corporativo de Unilever entre muchas otras cuerdas. La unificación bajo Unilever PLC es la mejor opción práctica y no ocasiona cambios fuertes en la presencia de Unilever en los países bajos o en el Reino Unido. En esta imagen se evidencia como NB y PLC van a dejar de existir como dos entidades legales separadas y se van a unir para funcionar únicamente como PLC. En cuanto a los impuestos, el negocio de Unilever genera ingresos fiscales considerables para los gobiernos de los países en los cuales opera, además de los impuestos de sociedades y pagan y recaudan muchos otros impuestos. Estos incluyen los impuestos sobre los empleados, los impuestos sobre las ventas, los derechos de aduana y los impuestos sobre las transacciones locales. Durante el 2021 se realizaron pagos de impuestos globales por un valor de 7.2 billones de euros, el cual comprendía 3.8 billones de euros de impuestos soportados por Unilever y 3.4 billones de euros de impuestos recaudados de empleados y clientes en nombre de los gobiernos. Otros impuestos incluyen impuestos en sostenibilidad, impuestos de sellos, impuestos especiales, impuestos sobre servicios, impuestos sobre la propiedad, impuestos comerciales locales y impuestos sociales y educativos. Hablando de corrupción, el Reino Unido se encuentra muy bien ubicado en comparación con otros países, ya que según el Índice de Percepción de la Corrupción, el cual es un índice de corrupción percibida en el sector público, se situó en 22 puntos en el 2021. La escala oscila entre 0 y 100, con más corrupción cuanto mayor sea el valor. El Reino Unido ocupa el puesto 11. Por último, basado en el Banco Mundial, utilizando un índice de estabilidad política, en el que el negativo 2.5 es el más débil y 2.5 es lo más fuerte, el valor del Reino Unido en 2020 es de 0.47 puntos. A modo de comparación con el promedio mundial, en 2020 también, basado por otros 194 países, el promedio es negativo 0.07 puntos, lo cual significa que el Reino Unido tiene un gobierno estable. Sin embargo, esto se puede alterar por la reciente muerte de la Reino Unida Segunda, debido a que el Reino Unido es una monarquía parlamentaria. Ahora toca hablar de los factores económicos. Tal y como se mencionó previamente, Unilever se encuentra presente en más de 190 países del mundo, entre los cuales se encuentran la mayoría de países europeos y del continente americano. Siendo este el caso, es necesario aclarar que los factores económicos que rodean a la empresa dependen ampliamente de las regulaciones y de la situación del país en el que éste se encuentra. Sin embargo, actualmente, la inflación se ha hecho presente en la gran mayoría de países del mundo debido a la pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. El Fondo Monetario Internacional reportó en enero de 2022 que para los países desarrollados la inflación promedio fue de 5.7% y que para los países en vida de desarrollo fue de 8.7% en promedio. Esto ha llevado a que muchos países aumenten las tasas de interés con el fin de intentar controlar la inflación y por consecuencia los préstamos bancarios se vuelven más caros, tal y como sucedió en Estados Unidos, que la tasa de interés pasó de 1.5% a 2.25% o en Reino Unido donde subió de 1.25% a 1.75%. Esto hace más complicada la financiación por préstamos bancarios. Siendo Reino Unido la sede principal de la empresa, es importante saber que su PIB es de 3.19 billones de dólares para 2021 y que ocupa el quinto puesto en el ranking mundial. Además, se evidenció un crecimiento del 7.4% en 2021 según el Banco Mundial. Esto demuestra que la economía se ha recuperado, que se encuentra en crecimiento y que es dinámica para que la empresa desempeñe sus funciones. Además, según Euronews, el desempleo en Reino Unido se situó en 3.7%, lo que evidencia una vez más que la economía permite el desarrollo del objeto social de la empresa. Por último, es importante tener en cuenta que el Banco Mundial prevé una ralentización del crecimiento económico mundial que pase del 5.5% al 4.1% en 2022. A continuación, hablaré sobre los distintos factores socioculturales que pueden afectar a Unilever en el mercado del Reino Unido. Comenzando con el nivel educativo del país, donde se presentan niveles de alfabetismo del 90% de las personas, con un 88% de la población que llega a alcanzar un diploma de cualquier tipo y un 45% que llega a recibir un título de posgrado. Respecto a los hábitos de consumo de los británicos, el 65% de las personas se consideran a sí mismos clientes fieles y esto se refiere a que ya tienen unas tiendas a las cuales suelen ir a comprar lo que necesiten y también tienen unos productos que ya conocen de buena manera, los cuales ya están habituados y suelen ir a comprar en las tiendas que ya conocen los productos que ya saben que son buenos. Por otro lado, se manifiesta que los británicos responden de manera positiva al marketing y a las propagandas que se hacen, además de considerarse a sí mismos como personas de cautelosa forma de comprar que tienen cuidado con la manera en la que gastan su dinero. Finalmente, hablaré sobre la tasa población en el país. En los últimos años, la población del Reino Unido ha incrementado de manera constante. Por ejemplo, en el año 2014 se presentaron tasas de población de 64 millones de habitantes y para el año 2019 esta tasa ya se había elevado a 67 millones de habitantes. Además, tienen una densidad poblacional bastante alta con 275 habitantes por metro cuadrado. La multinacional Unilever, como fue mencionado anteriormente, tiene su base de operaciones o sede central en Londres, Reino Unido, por lo cual es de suma importancia analizar el entorno tecnológico de dicho país. El Reino Unido ha sido uno de los líderes en cuanto a avances tecnológicos, avances de investigación y avances en cuanto a ciencias a través de la historia mundial. El Reino Unido cuenta con bastantes empresas líderes en industrias de tecnología de punta, con mucho peso a día de hoy. Un gran ejemplo de esto es la empresa AstraZeneca para la industria farmacéutica. AstraZeneca, como todos lo sabemos, fue uno de los líderes en la búsqueda y en la producción de la vacuna contra el COVID-19. El entorno de la investigación y de la búsqueda tecnológica en Reino Unido suele ser muy favorable para muchas empresas. Solo en el año 2019, Gran Bretaña destinó al 1,71% de su Producto Interno Bruto a gastos de investigación y desarrollo. Cabe resaltar que este es el último dato referente a este indicador en la página del Banco Mundial. Y pues teniendo en cuenta lo anterior, y que el PIB de Gran Bretaña en 2019 fue de 87,65 billones de dólares, esta suma resulta ser muy importante y fue destinada solo a la búsqueda de nuevas tecnologías. Históricamente también se ha visto como Gran Bretaña ha sido líder en la ampliación tecnológica en Europa. En el año 2018, Gran Bretaña aumentó la inversión en tecnología en aproximadamente 6,3 billones de libras. Esta cifra la ha situado muy por encima de sus países vecinos en Europa. Y esta cifra ha venido aumentando sostenidamente desde este año. En cuanto a Unilever, la organización cuenta con más de 20.000 patentes registradas y la empresa ha apostado por avances tecnológicos en diferentes áreas de su mercado. Ejemplos de esto pueden ser en el área farmacéutica y de cuidado personal, en donde han tratado la reducción de transmisión de contagios de COVID-19 con ayuda de la tecnología implementada en sus enjuagos bucales. O incluso también en esta misma área del mercado, han implementado tecnologías de no sulfato para sus productos del cabello. En otras áreas como el área alimenticia, han apostado por tecnologías, o bueno, por la implementación de alimentos basados en la sustitución o simulación de carnes por plantas. Y también es importante decir que muchos de los avances tecnológicos de la empresa como tal han sido apuestas para mejorar la situación en cuanto al medio ambiente y la sostenibilidad. Unilever es una empresa que está haciendo todo lo posible para ser completamente sostenible ambientalmente. Claramente, hacer una empresa tan grande no es fácil cumplir con esto. Sin embargo, hay dos factores que están guiándola por el camino correcto. El primero es la brújula Unilever. El objetivo de esta brújula es alcanzar un crecimiento constante, competitivo, rentable y responsable. Esta brújula es una serie de metas propuestas que se quieren cumplir en el corto y largo plazo para poder alcanzar la sostenibilidad ambiental, social y cultural. El segundo factor es el plan de acción ambiental. El objetivo de este plan es terminar con un Net Zero Economy. Este plan trata de ayudar con la ODS número 13, la cual es Acción por el Clima, y la ODS número 12, Producción y Consumo Responsable. Este plan existe desde hace años para descarbonizar la empresa. Guiados por la brújula Unilever y el plan de acción climática, la meta es cumplir con cero emisiones en las operaciones para el 2030 y cero emisiones netas en toda la cadena de valor para el 2039. Esto se logrará al encontrar nuevos ingredientes, con emisiones de carbono bajas, expandir el rango de productos a base de plantas y productos de limpieza libres de combustibles fósiles. El principal enfoque para bajar las emisiones será el uso de energía y refrigerantes, que son usados en las operaciones. Se promueve el uso de tecnologías nuevas, como el hidrógeno y otras alternativas renovables. De esta manera, la compañía ha reducido emisiones un 64% en solamente el uso de energía y refrigerantes. No solo esto, sino que también ha reducido la huella de carbono en una cantidad de dos tercios desde el 2008. En torno a la tradición hacia la energía renovable, la empresa ha apoyado mercados locales de energía renovable con contratos de Power Purchase Agreements, PPA en sus cifras, y tarifas de electricidad verde. Con todo esto, la compañía logró que en el 2021 el 86% de su energía fuera renovable. Como dice el jefe ejecutivo de Unilever, este definitivamente no es el final. Nuestro trayecto para hacer que la vida sostenible sea un lugar común para los 8.000 millones de personas del mundo aún continúe.